Shalom hermanos, que el eterno les bendiga. Pues aquí un hermano me pidió este tutorial de esta alabanza de Paul Wilbur. Se llama Ven y subamos a Sion. Creo que así se llama, ¿no? Si, pues esta no es hermano, me avisa, ¿no? Por favor. Aquí con gusto le paso los acordes. Este, empieza... Está en mi menor la canción. Y como que hace unos acordes al principio, así. Un sol, mi menor, un re. Pero lo que sí empieza en re. Vengan, subamos al monte. Ahí es re y luego mi menor. Y luego otra vez re. Vamos más cerca de nuestro Dios. Ahí viene siendo do, re, mi. La do mayor, re mayor y mi menor. Y luego re otra vez. Vengan, subamos al monte. O sea, fue re y mi menor. Luego re otra vez. Vengan, subamos al monte. Vengan, subamos al monte de Dios. Bueno, ahí es re. Vengan, subamos al monte de Dios. Les viene siendo re. Les viene siendo re y luego monte es mo. Mi menor. Y luego re. Do. Si séptima. Mi menor. Y luego, como que el ritmo ahí en esa parte inicial lo hace así. Vengan, subamos al monte. Se repite. Es lo mismo que vimos ahorita. Se repite lo mismo. Nomás cambia el ritmo. Vengan, subamos al monte. Vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte. Bueno, ahí pueden darle ritmo a este si quieren. Vengan, subamos al monte. Vengan, subamos al monte. Vengan más cerca de nuestro Dios. Pueden hacerlo así o tal y como viene ahí en la grabación. Que más o menos le hace así. En esa parte. Bueno, ya vimos esa parte que es lo mismo que al inicio. Nomás que cambia el ritmo. Y ahí ya les di la sugerencia. Luego, viene esta parte de no has venido a un monte desierto. No has venido a un monte desierto. Ahí mi menor. Re. Desierto. Mi menor. Sol. Entra sol. Más has venido al Dios vivo hoy. Ahí es sol. Más has venido al Dios vivo hoy. Re. Do. Luego, si séptima. A la ciudad celestial has llegado. La nueva Jerusalén. Bueno, ahí la nueva Jerusalén. La menor. Si séptima. Mi menor. Y luego. Eso es mi séptima. Mi séptima. El mi menor. Aquí. Se le agrega el re aquí. Y se le pone aquí el sol sostenido. O así. Se puede poner así. Con esta dos. O así. Yo la pongo así. Más o menos. Entonces. Y los millares de ángeles cantan. Gozándose ante nuestro Dios. En este río que no ha de moverse. Él nos revivió. Bueno, ahí esa parte es ilusión. La menor. Y los millares. Re. De ángeles. Sol. Ángeles canta. Si, si, si. Si séptima. Si, si. Do. Re. Mi. Entra ahí otra vez el mi séptima. La menor. Él. Este es el reino. Re. Que no ha de moverse. Ahí. Sol. El. Mi séptima. Perdón. Si séptima. Él nos redimió. Y se repite. Vengan. Vengan. Subamos al monte. Son los mismos acordes del principio. Pero lo podemos hacer. Vengan. Subamos al monte. Re. Do. Re. Mi. Re. Mi. Vengan. Subamos al monte. De Sion. Frente al juez. Te has presentado. Ahí viene siendo mi menor. Re. Mi menor. Frente a Jesús. Nuestro mediador. Viene siendo lo mismo que ahorita que tocamos. Desde donde dice. No has venido a un monte desierto. Pero vamos a tocarlo. Frente a Jesús. Nuestro mediador. A la iglesia del primogénito. Ahí los justos estarán. Bueno. Ahí es. A la iglesia. Del primogénito. De mi menor. Re. Mi menor. Ahí los justos estarán. Ahí fue. La menor. Si séptima. Y luego mi menor. Estará. Estará. Y luego. Y los millares de ángeles cantan. Ya lo vimos esa parte. Como les dije. Pueden hacer. Pueden hacer ese. O hacerle como le hace. Porque en las partes que le hace. Y luego. Y luego le hace. Luego le hace este ritmo. Y los millares de ángeles cantan. Gozándose ante nuestro Dios. Y un venero que no ha de moverse. Él no previvió. Y luego. Viene venganzú. Vamos al monte. Venganzú. Vamos al monte. Re. Mi menor. Venganzú. 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 Vamos al monte. Deción. Ahí. Después de Sion. Hace como unos. Unos cuatro tiempos. De mi menor. Y luego hace esto. Y viene haciendo. Mi. Re. Do. Si. Mi menor. Y luego dice. Vengan. Venganzú. Vamos al monte. Deción. Y luego ahí termina. Ahí no va a ser la cuestión de sacar los tiempos. Donde dice. Venganzú. Vamos al monte. Deción. Y así termina. Do. Re. Mi. Pues bueno. Ahí ha quedado. Yo realmente no la había tocado. Esta alabanza. Me gustó muchísimo. Espero que les sirva. Y recuerden que el día 26 de diciembre. Va a estar disponible el disco. Que voy a sacar. Con 10 canciones inéditas. Estén pendientes. En todas las plataformas. Digitales. Y si les gustó este video. Pues ya saben. Denle like. Y nos vemos en el próximo tutorial. Que el eterno les bendiga. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.